¿Cómo recuerdas tu paso, tu momento de Eurovisión en 2004? Grandioso, la verdad es que lo recuerdo, siempre me va a atar Turquía, siempre me va a atar ese año que me cambió muchísimo la vida. Siempre voy a tener un bonito recuerdo de él y es algo que voy a explicar a mis nietos, a mis bisnietos y a todo el mundo. Una de las primeras representantes de Andorra y con una canción en catalán, ¿cómo fue todo el proceso? El proceso fue emocionante porque empezó el concurso unos meses antes, en el cual fuimos eligiendo canción y fueron eligiendo también artista. Fue bastante trepidante, participaron lo que era Televisión la catalana, TV3 y Andorra Televisión. Y finalmente decidieron, jugaremos a estimarnos del autor de Jopre Bardagy y como internet, una servidura. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Suscríbete al canal!